hola muy buenas noches cómo estás bien espero que sí es domingo está terminado ya el fin de semana está terminado propiamente toda la semana y pues es una semana más de diciembre que se está yendo ay bueno pues así son las cosas se va rápido el año hoy te quiero platicar de un nuevo tema para empezar yo soy henry main el tal henry main y pues esta es una de mis bitácoras de abuela de vuelo que cada día siempre que es posible lo voy sacando y pues aquí está otra esta es la número 258 vamos a hablar de la esfinge de giza recuerda que si quieres participar lo puedes hacer no solamente saludando preguntando sugiriendo temas comentando aportando etcétera y según lo hagas se extiende la bitácora en duración de tiempo si no lo haces se acorta y pues todo está bien como sea que se está bien esto de todas maneras queda grabado y se puede volver a ver varias veces si es tu gusto algunos me han dicho que sí que lo han llegado a hacer que varias veces han llegado a ver algunas de mis bitácoras como sea yo creo que vale la pena si algo no entendiste o si algo te quedó como en duda si recurrir a ese medio que es la grabación de esas bitácoras para aclararlo y si no para volverlo a escuchar y decir ah bueno ya entendí que fue lo que dijo que no se entendían las palabras ahora sí ya lo entendí ok bueno estamos en ese entendido pues entonces vamos empezando con este tema que es muy interesante la esfinge de giza todo un momento importantísimo y cuando yo estuve ante la esfinge de giza la primera vez pues me pareció impresionante la comparada con las tres pirámides grandes que tienen el fondo allá a lo lejos y con los demás edificios y las piedras que están en el templo de la esfinge y demás me pareció en principio así como vista de lejos como chiquita y esta chiquita no que chiquita cuando estás ahí juntito a ella dices y pues no está chiquita no está tan grandiosa como las pirámides eso sí pero está muy impresionante bueno tiene su historia y la vamos a referir en algunos aspectos vamos a hablar entonces de la esfinge gracias por estar aunque como ha demostrado ignacio donnelly la gran pirámide sigue el modelo de un tipo de arquitectura antediluviano del cual se pueden encontrar ejemplos en casi todo el mundo la esfinge es típicamente egipcia la estela que tiene entre las patas indica que la esfinge es una imagen de la divinidad solar harmaquis que evidentemente se hacía similar al faraón durante cuyo reinado se incelaba la estatua fue restaurada y totalmente excavada por tutmosis 4 como consecuencia de una visión en la cual se le había aparecido el dios y le había dicho que se sentía oprimido por el peso de la arena que rodeaba su cuerpo vean ustedes como en los sueños se suelen dar mensajes importantes que llevan a descubrimientos importantes luego les cuento una anécdota sobre eso durante las excavaciones se encontró la barba rota de la esfinge entre sus patas delanteras los peldaños que conducían hasta la esfinge y también el templo y el altar que tiene entre las patas se añadieron mucho después probablemente en la época romana porque es sabido que los romanos reconstruyeron muchas antigüedades egipcias la depresión poco profunda que tiene la coronilla en otro tiempo se pensó que era el final de un pasadizo clausurado que conducía desde la esfinge hasta la gran pirámide sólo servía para sostener un tocado que se ha perdido se han introducido en la esfinge varias metálicas en un esfuerzo infructuoso por localizar cámaras o pasadizos en su interior la mayor parte de la esfinge es una sola piedra aunque las patas delanteras se han hecho con piedras más pequeñas la esfinge mide más de 60 metros de largo 15 60 metros de largo 21 metros de altura para que vean no está chiquita se ve chiquita pero no y más de 11 de ancho a la altura de los hombros algunos suponen que la piedra principal en la que está tallada ha sido transportada desde canteras distantes por métodos desconocidos mientras que otros afirman que se trata de piedra local posiblemente un afloramiento más o menos parecido a la forma que se talló posteriormente la teoría que se propuso en un tiempo de que tanto la pirámide como la esfinge se construyeron con piedras artificiales fabricadas allí mismo se ha descartado no creo recientemente ha vuelto a surgir esa hipótesis de que todo lo que se construyó en egipto en cuanto a piedras y pirámides era formado de a partir de digamos fragmentos de piedra molida moldeada en la y en y de alguna forma endurecida moldeada a a modo de que la piedra original se hacía también pues un tanto maleablo derretida como la lava es piedra derretida y después se moldeaba y entonces ya quedaban así los bloques de piedra eso dice alguna hipótesis que hasta en en película ya se puso película tipo documental que lo propone así y lo sustenta desde los fundamentos que en la película que que mencionó que se llama la gran pirámide se se exhiben un análisis meticuloso de la caliza indica que está compuesta de pequeñas criaturas marinas llamadas numulites la suposición popular de que la esfinge en realidad era el portal de la gran pirámide a pesar de que sobrevive con una tenacidad sorprendente nunca ha sido corroborada y christian presenta esta teoría de la siguiente manera basándose en parte en lo que dice ámblico la esfinge de gise según el autor de el tratado de los misterios servía de entrada a las cámaras subterráneas sagradas en las que celebraban los juicios de los iniciados esta entrada obstruida en nuestros días por arenas y basura todavía se puede rastrear entre las patas delanteras del coloso agachado antes se cerraba mediante una puerta de bronce cuyo resorte secreto sólo podían hacer funcionar los magos la custodiaba el respeto público y una suerte de temor religioso que también mantenía su inviolabilidad mejor de lo que lo habría hecho la protección armada en el vientre del esfinge había galerías abiertas que conducían a la parte subterránea de la gran pirámide estas galerías se entrecruzaban con tanto arte a lo largo de su trayecto hasta la pirámide que si uno se enterraba en el pasadizo sin nadie que lo guiara por aquella red siempre e inevitablemente regresaba al punto de partida en una especie de laberinto lamentablemente se dice aquí la puerta de bronce a la que hace referencia en este texto el autor no se puede encontrar ni tampoco ninguna evidencia de que hubiese existido alguna vez no obstante el paso de los siglos ha producido muchos cambios en el coloso y es posible que la abertura original se hubiese cerrado casi todos los estudiosos del tema creen que existen cámaras subterráneas debajo de la gran pirámide bueno déjenme decirles actualizando las cuestiones por investigaciones más recientes se ha comprobado que si existen grandes cámaras subterráneas debajo de la gran pirámide incluso otros que también han indagado distintos niveles de profundidad de tantas cámaras que hay de kilómetros debajo de la gran pirámide y en los alrededores de la misma dicen que hay incluso una ciudad debajo ahí que ahí quedó bueno como decía aquí casi todos los estudiosos del tema creen que existen cámaras subterráneas debajo de la gran pirámide robert ballard escribe los sacerdotes de las pirámides del lago moedis tenían sus amplias residencias subterráneas me parece más que probable que las de gizet también las tuvieran y aún diré más es posible que de las mismas cavernas excavara la caliza con la que se construyeron las pirámides eso dice en las entrañas de la cresta de caliza sobre la cual estaban construidas las pirámides o están se encontrará aún estoy convencido dice el abundante información sobre sus usos una buena broca de diamante con vástagos de 80 o 90 metros chiquita verdad es lo que hace falta para probar esto y la solidaridad de las pirámides al mismo tiempo la teoría de ballard sobre la existencia de amplios aposentos y canteras subterráneas plantea un problema importante en el estudio científico de la arquitectura los constructores de la pirámide tenían demasiada visión de futuro para poner en peligro la duración de la gran pirámide colocando 5 millones de toneladas de caliza en granito sobre algo que no fuera una base sólida por consiguiente resulta razonablemente cierto que las cámaras o los corredores que pueda haber debajo del edificio han de ser bastante insignificantes como lo son aquellos que se encuentran en el interior de la estructura que ocupan menos de un 1600 centavo un 1600 del volumen de la pirámide ciertamente son angostitos pero más en el fondo es decir ya con suficiente profundidad lo cual implica que se puede soportar fácilmente el peso de la pirámide a tales profundidades por tanto está entre la pirámide y la profundidad al caludo si hay una ciudad esto varios testigos lo han afirmado ya y claro pues pueden sonar como fantástico pero también el gobierno egipcio no ha querido dar a conocer todo lo que ya se descubrió pero pues es para no romper paradigmas porque se les mueve todo el tapete ellos que han fundamentado toda su carrera en hipótesis que nos ponen en los libros de historia pues no podrían explicar bajo sus propias hipótesis lo que hay ya está y descubierto por eso no lo dan a conocer se les cae el tatrito te quedan sin la papa bueno la esfinge se construyó sin duda por motivos simbólicos e instancias de la clase sacerdotal las teorías de que el uraeus que tiene en la frente era en un principio el dedo de un reloj de sol inmenso y de que tanto la pirámide como le sigue servían para medir el tiempo las estaciones y la precisión de los equinoccios son ingeniosas pero no demasiado convincentes el pur si mueve sin embargo graham hancock un investigador de estos temas se subió a la esfinge justo en el equinoccio y tomó una fotografía del alineado desde la parte de atrás de la pirámide la parte de arriba viendo hacia la cabeza de la pirámide tomó una fotografía del amanecer justo el sol sale exactamente en la foto lo demuestra en el centro de la cabeza de la pirámide es decir todo el cuerpo de la pirámide está orientado exactamente al equinoccio al punto donde sale el sol el punto aparente donde sale el sol en el este entonces si está orientada pues ahora sí que astronómicamente les digo mucho lo veían como como fantasioso o no tan tan creíble pero pues de años recientes a la fecha y no hablo de muchos años para acá menos de 50 años a la fecha se han ido descubriendo muchas cosas que también estaban pronosticadas por el garcay si el profeta durmiente él había hablado mucho de egipto de la atlántida y dijo que debajo de la esfinge había una cámara subterránea que conducía a los salones de los recuerdos y que si había una manera de llegar desde la pirámide desde la esfinge hacia las pirámides y esto ya se está descubriendo también pero les digo no se está dando a conocer por todo lo que ya mencioné que como sea hay filtraciones y hay fotografías y es claro las tratan de quitar pero llega le seguimos con el texto déjenme ver dónde me quedé por brindar platicando de estos temas si esta criatura inmensa fue erigida para destruir por completo el antiguo pasillo que conducía al templo subterráneo de la pirámide su simbolismo sería de lo más apropiado en comparación con el tamaño y la dignidad abrumadores de la gran pirámide la esfinge resulta casi insignificante es lo que decía se ve chiquita comparada su rostro maltrecho sobre el cual aún se alcanzan a distinguir vestigios de la pintura roja que cubría la figura en un principio está tan desfigurado que no se reconoce un fanático musulmán le partió la nariz para que los seguidores del profeta no cayeran en la idolatría déjenme decirles que esto es común en egipto hay montones y montones y montones de lugares en egipto donde los dioses antiguos representados en los templos labrados en piedra no tienen nariz los que venían después que no querían esos dioses les partían la nariz para entender que ellos eran falsos dioses pues no me extraña entonces que también al esfinge le partían la nariz que efectivamente fue así fíjense la naturaleza misma de su construcción y las reparaciones que son necesarias ahora para evitar que se le caiga la cabeza indican que no podría haber sobrevivido los inmensos periodos transcurridos desde la construcción de la pirámide es que sucede una cosa voy comentando sobre la marcha originalmente la cabeza humana que se ve en el esfinge no era tal no era cabeza humana era cabeza de un de un animal y era mucho más grande claro estaba en proporción al cuerpo muchos dicen que era un león que se lo practica en alguna bitácora también otros dicen que era una un felino simplemente no tanto un león sin un felino incluso un felino femenino y pues la cabeza era mucho más grande del felino pero conforme se fue intentando con el paso de los años pues cambiar ese culto algunos quisieron hacerlo entonces le fueron labrando la cabeza le fueron quitando la forma de felino le fueron dejando una cabeza humana que en consecuencia quedó muy reducida es decir si ustedes ven la esfinge fíjense bien en las fotos y vean cuando está tomada de cierta distancia no así muy de cerca todo el cuerpo del esfinge vean la cabeza que tiene el tamaño que tiene la cabeza comparada con el cuerpo se ve chiquitito chiquitito claramente y le echaron un montón de piedra para para que quedara una cabeza humana cuando antes era una cabeza más grande enorme en proporción al cuerpo de felino bueno para los egipcios le finge en el símbolo de la fuerza e inteligencia se representaba como andrógina para indicar que reconocían que los iniciados y los dioses compartían los poderes creativos tanto positivos como negativos según gerard macy este es el secreto de la esfinge la esfinge ortodoxa de egipto es masculina por delante y femenina por detrás y lo mismo ocurre con la imagen de su tifón una especie de cuerno y cola macho por delante y hembra por detrás los faraones que llevaban tras decir la cola de la leona o de la vaca eran masculinos por delante y femeninos por detrás al igual que los dioses incluían la totalidad dual del ser en una sola persona nacida de la madre pero de los dos sexos como un bebé la mayoría de los investigadores se han burlado de la esfinge y sin dignarse siquiera investigar el gran coloso han concentrado su atención en el misterio más irresistible de la pirámide bueno ciertamente hasta llega el texto comentar algunas cosas en todo lo que está rodeando al esfinge que es como un enclosure le dicen ellos en inglés como una especie de cajoncito el cajón sotero imagínense el tamaño le digo cajoncito para que se entienda más o menos qué quiere decir un cajón al final de cuentas todo ese cajón está la para abajo en medio del medio de un hueco a propósito ese cajón es el hueco y ahí en la piedra que quedó en el centro se labró la pirámide bueno déjenme decirles lo que quedó de paredes de dos o tres de las paredes de este hueco que se dejó ahí que son pues de altura de cinco metros aproximadamente tal vez un poco más está desgastado en sus paredes por erosión y se dice que no es erosión bueno se dijo mucho tiempo que era erosión del viento pues no ya se confirmó aunque no lo quieran aceptar muchos egiptólogos oficiales que es erosión por agua hace cuánto tiempo que no hay agua en tales cantidades para que el grado de erosión que hay ahí en la pared de donde se ubica la pirámide por las paredes se desgastaba en tal medida pues se hacen cálculos y se dice por lo menos diez mil años atrás no ha llovido en egipto a tales medidas es más bien desértico antes sin embargo si se llovía en cantidades tremendas y esto es como decir antes del diluvio o durante el diluvio que sí también está confirmado que sí existió como sea ahí se ve una erosión muy grande de agua esto da una idea de la antigüedad de la esfinge que mínimo mínimo son once mil seiscientos años a la fecha mínimo en realidad parece ser que es mucho más un investigador de la pirámide que encontró todo esto y lo llevó a un geólogo para que viera todo esto el doctor Robert Schock vio esto y dijo no, él tiene mucho más de lo que dicen que tiene de antigüedad mucho más uno de ellos que investigó todo esto dice que en realidad no son ni siquiera once mil seiscientos años que es donde se puede hacer un recuento de la antigüedad de la pirámide por estos indicios sino que son tres ciclos precepcionales anteriores a ese es decir que tendría una antigüedad mínima de más de treinta mil años la esfinge de la brada obviamente esto tumba todas las hipótesis de los egiptólogos oficiales que dicen que que no, que pues las dinastías en Egipto tienen de antigüedad aproximadamente cuatro mil años y que pues entonces ¿quién hizo eso? obviamente lo hicieron los los dinásticos pues no precisamente por eso la orientación de la pirámide y no la pirámide también no solo también sino también la esfinge para dar prueba de la antigüedad dado que las piedras no pueden ser datadas por carbono catorce entonces tú agarras una piedra y no sabes su antigüedad a menos que tenga materia orgánica entonces sí pero si no tiene materia orgánica ¿cómo le haces? y bueno el caso está entonces que parece ser que todas esas ideas que se tenían acerca del origen de la pirámide sí también pero además del esfinge pues se están cayendo más bien ahora hay pruebas de que es mucho más antigua y entonces ahí se especulan mucho sobre quién la pudo haber realizado por canalizaciones por ejemplo mencioné a Edgar Cayce el profeta durmiente él daba datos acerca de la esfinge que han sido muy tomados en cuenta ahora y que se investigan él dijo por ejemplo que debajo de la garra izquierda delantera de la representación animal de la pirámide hay una cámara subterránea que conduce hacia los registros antiguos bueno un equipo de investigadores con equipo muy moderno también pero electrónico hizo el tiempo que se los permitieron porque los detuvieron en cuanto vieron que estaban tratando de ver qué cosa y tenía permiso pero fueron y empezaron a mover y dijeron no, no quiero que descubran dijeron los egipcios sobre todo el director del departamento de antigüedades de Egipto dijo no, no quiero que le muevan aquí porque se nos cae el teatrito claro él no lo hizo así explícito pero esa es la razón de fondo pues investigaron con este registro de datos que daban los aparatos electrónicos que llevaron y demostraron que si hay una cavidad ahí donde Edgar Cayce dijo que había una cavidad que es una como sala que sirve de entrada a todos esos pasajes subterráneos que hay en todo quizá que si los hay eso también está confirmado aunque no lo digan oficialmente y que conducen hacia registros muy antiguos en donde están pues así que guardados conocimientos muy antiguos en canalizaciones decía yo se está dando mucha información Edgar Cayce canalizó eso en sueños pero otras personas han canalizado también en sueños o despiertos lo que sus dones les permiten conocer gracias al contacto que tienen con los seres que tuvieron que ver con esos años y que dejaron ahí un testimonio total que miren la esfinge es todo un caso y es maravilloso y decía por ahí que hasta burlas le hacen a la esfinge de algunas maneras ciertamente yo recuerdo que desde chico una de las cosas que más me llamaba la atención de Egipto era que prácticamente lo primero que conocí de Egipto fue la esfinge porque en las caricaturas de entonces se ponía la esfinge y se ponía a bailar y a cantar y etc o sea se burlaban mucho de la esfinge como un tema y yo lo veía y decía mira que curiosa esa escena o sea como león con cabeza de faraón decía yo y está cantando y moviéndose y todo y pues se fue metiendo se fue metiendo y claro que después ya entendí más comencé a indagarlo y de veras como les digo tengo una foto enfrente del esfinge yo un día se las voy a mostrar estoy vestido de beduino con un camello al lado subido en él bueno pues entonces cuando la vi dije no pues sí finalmente sí se me hizo realidad estar frente al esfinge y pues es que es más impresionante en vivo que en fotografías en fotografías se pierde mucho es una cosa que verdaderamente te dice ¿cuántas pruebas hay en la tierra de que pues no somos ni los primeros ni los últimos en estar aquí que antes ha habido en el número de civilizaciones muchísimo más avanzadas que la nuestra ahorita y que han dejado testimonio de cientos de miles de años incluso si no es que millones y millones de años en la Antártida por ejemplo se están encontrando vestigios de edificios de otras civilizaciones y como ahí si se pueden datar porque si es materia orgánica lo que hay alrededor el hielo y demás entonces se están datando esas construcciones que se están encontrando allí y se está calculando que tienen dos mil millones de años de antigüedad ¿se dan cuenta? dos mil millones de años de antigüedad y en canijos estaba hace dos mil millones de años en la tierra construyendo esas cosas que ahí quedaron y que ahí están es claro es que en la tierra ha habido cosas que no se están diciendo pero que ya se empiezan a saber y a revelar y aunque no las digan están brotando porque los hielos en la Antártida empiezan a a ceder entonces van brotando las cosas que quedaron ahí abajo entonces a ver aleguenle bueno en fin temas apasionantes de verdad estos ok vamos a ver si tenemos alguna participación de ustedes parece ser que si hay algunas vamos a ver Lucy ¿cómo está Lucy Guevara? buenas noches bendiciones infinitas sí gracias igualmente gracias por estar aquí Heidi Contreras nos mandó algo pero no apareció aquí en en esta plataforma pero bonita tu rosa gracias por estar y saludar supongo que es un saludo Santiago Martínez me dice hola maestro Henry buenas y bendecidas noches para todos así es en efecto ya son mira también Normita te voló tu frase buenas y bendecidas noches director para los tres y todos muy bien ya está cundiendo el mal ejemplo no digo el buen ejemplo Alma Paz dice buenas noches querido director hola Hermita ¿cómo estás? qué milagro ah ya sé es que tú eres de domingo sí es cierto ya me recuerdo que solo los domingos te das tiempecito para estar por acá por los demás lados sí divagas pero por aquí rara vez y eso es en domingo yo me he dado cuenta tengo buena memoria Lupita San hola ¿cómo estás? hola Lupita Lupita San dos P's y dos N's fíjate interesantísimo gracias por estar Lupita Maribel Retuerto me dice buenas noches maestro muchas gracias por el conocimiento compartido pues lo hago con mucho cariño con mucho gusto y para que se vayan interesando en más temas no se queden nada más en el mundito ¿verdad? como siempre decimos o digo yo él sí va a estar hola él sí ¿cómo estás? buenas noches hermanito dice buenas noches hermanita bonita ¿cómo estás? bien contenta qué bueno que estás por aquí en esta noche ya de fin de semana y de domingo pues todos fueron saludos nada más bueno pues entonces se quedan en salud gracias por todo gracias por haber estado recuerden que estas bitácoras se llevan a cabo una una al día salvo ciertas ocasiones especiales como el pasado viernes que ni siquiera tuvimos el programa de conversando con Henry May por unas sesiones extraordinarias fuera del ordinario que los mismos maestros nos pidieron hacer y que fue muy intensa y muy muy importante pero salvo esos casos pues aquí estamos día a día ok pues vamos a ver si para la próxima si se animan a comentar y a decir cosas más allá de los saludos quiero decir por lo pronto ya me voy a retirar ya preparo así la salida y pues me pongo aquí un pedacito de algunas cosas bueno pues gracias por estar nuevamente bitáculo de vuelo capítulo 258 la esfinge de Giza y yo soy Henry May gracias por estar